Esta semana la Organización Mundial de Turismo reveló datos del Barómetro Mundial del Turismo 2017. El indicador de las Naciones Unidas ubica a Nicaragua en el puesto 8 de los 10 países con más rápido crecimiento en la recepción de turistas. Indica que en 2016 Nicaragua recibió 1.5 millones de visitantes. Ana Carolina García, gerente de Mercadeo y Promoción Turística del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, destacó que el reconocimiento internacional es producto del trabajo que realiza el gobierno a través de estrategias de promoción a nivel internacional y nacional. El turismo vivencial es una de las estrategias que ha garantizado este impulso en el ingreso de turistas al país. Por ello, el Instituto de Turismo de Nicaragua da continuidad a la promoción de las tradiciones y el folclor nicaragüense. El territorio palestino encabeza la lista de quienes más recibieron visitantes con un aumento de 57.8%. Uruguay antecede a Nicaragua aparece en séptimo lugar. En lo que va de año han entrado a Nicaragua 742.731 turistas. Y las estimaciones del Instituto de Turismo de Nicaragua aseguran que la proyección para cierre de año puede ser mucho mayor.